Estatus A 10 metros del punto de inicio El viaje está monitoreado Totalmente Datos del pasajero Verificado Viaje listo para iniciar En Didi tenemos más de 20 funciones de seguridad Regístrate en Didi Conductor Puedes generar 7200 pesos en tu primera semana Haciendo 100 viajes Didi, cada viaje un éxito